Amigas, buenas tardes. No sé si noten, pero tengo el cabello más güero. Yo como que me lo miro igual, pero no vean si está más güero. Yo creo que me voy a dar una pintada más y después ya me lo voy a matizar. Bueno, me lo va a matizar Kari, por si no la siguen. Yo creo que ya la siguen Kari Vlogs. Se los voy a dejar aquí el nombre y también les voy a dejar el link en la descripción del video. Cuando ya me lo... Bueno, yo creo que me voy a dar a otra y ella que me lo matice nomás, ¿verdad? Digo yo. Estoy por el ángel a la escuela, ahorita estoy editando el cafecito de olla. Me entretuve viéndolo y me entretuve editándolo. Y el ángel me llamó que ya salió, así que voy por él. Y a ver qué hacemos ahora. Tengo muchas ganas de ir al cine a ver la de Eugenio Derbez y la de... La de Eugenio Derbez. Y luego la otra que se llama I Feel Pretty. No la llego a ver. A ver si me lleva apoyo. Ahorita que está en vacaciones forzosas. ¿Cómo amaneciste? No amaneciste bien. No amaneciste bien, mi amor. ¿Qué te pasó o qué? Estaba Annabelle. Annabelle, ¿dónde? Sí, eso no se ve bien. Y luego, ¿qué te dolía en la noche? Me dolía a mis pies. Tus pies, ¿verdad? Que te duelen en la noche. Es porque estás creciendo. Y no quiero. ¿No quieres crecer? Sí. Siéntate, ¿dónde vas? No se te caiga nada, ¿eh? Sí, a ti. Bye. Bye. ¿Sí amaneciste bien? ¿Sí amaneciste bien? Buenas tardes, semillas. ¿Cómo están? Miren, ya me dio una segunda pintada al cabello. Ya lo tengo más... Pues más güero. Igual zanahoria, se podría decir. Así como la alojan. Lo tenía antes. Pero me lo voy a hacer más güero todavía. O no más güero, sino más blanco. No sé. No sé muy bien lo que quiero hacer. Pero si han visto a Karen, me lo quiero hacer como a ella. Tenía muchas gracias, hermano. Sí, así lo tiene la ex de Lorenzo también. Del novio de Chiquis. Y luego también lo tiene así. ¿Quién más? Pues un chingo creo que es lo que se han usado ahorita. Muchas lo tienen así ahorita. Y ya quería un cambio. Desde cuando dije... Yo desde cuando dije en el verano me lo voy a pintar. Y era negro o era güero. Y me lo quise pintar güero porque... Miren. Se me mira más güerito de aquí. Me lo quise pintar güero porque ya tenía mucho con el pelo oscuro. Y además con el oscuro creo que se me miran las facciones más fuertes de lo normal. Pero bueno, déjenme hago de comerse. ¿Ahí está grabando? Sí. A ver, a ver. ¿Cómo hay? Deja estar ahí para acá para que no sea un cochinero. Sale, buenas tardes. Aquí estamos. Este... Ya van a seguir son las ocho. Las ocho de la noche. Como pueden ver, todavía está claro. El sol apenas está cayendo. Ya, ya casi está. Ya aquí está cayendo. Ya se oyen los grillos de las noches. Este... Aquí andamos. Ayer me tocó hacer la yarda. Ajenos lo voy a enseñar. Ahí está. Está la yarda hecha. De este lado. De este lado también está la yarda hecha. ¿Pueden ver? Este... Y bueno. Saludos a todos. Vamos a tomar aquí un... Voy a tomar los carros. Para que esté todo listo. Dale pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así quedó la comida de hoy. Terminamos. ¿Qué tal es toda la comida? La cena. Muy buena. Te crecieron las chichis también. Este... Pues ya está el vlog. También el cafecito. Ya está todo arriba. También si pueden, pasen al canal de Leo. I am Leonardo. Para que se suscriban al canal de... ¿Viste el video de Leo? No, no lo he visto todo. Oh, it's so cute. It's so cute. Este, ¿qué les iba a decir? Y pues sí. Me dio otra pasada. ¿Sí les dije o no? ¿Sí notaste que me dio otra pasada de güero? Se mide igual que ayer. Ya, no me está agarrando mucho. Me voy a dar otra. Y luego ya voy a ir por el matizante y todo eso. Me lo haga Karen. Yo pienso que mañana. Pollo va a ponerle wrap a la ven. Entonces va a ponerle wrap de nosotros los chilos o familia de los chilos vlogs también. Y tengo que hacer un logo porque no sé qué le pueda poner pues como el... Como de design de nosotros pues no tengo ni un logo hecho. Así que quiero hacer uno ahorita de volada. No sé si hacerlo con fotos o hacerlo nada más que diga el sign de YouTube. Y luego familia de los chilos vlogs. Está pensándolo. Hola amigas. Aquí vamos. Vamos camino a comer y al cine. Vamos a comer. Se me hace que un lugar nuevo que está aquí bajándose el freeway. Como se quita de la casa. Como una salida del freeway. Hay de cuenta que mi casa está pegadita al freeway. Y es como una salida más. Hicieron como un shopping center. Y hay cine. Hay Walmart. Hay T-Mobile. Y hay un nuevo lugar de Nuros. Así que queremos ir a probar esos muros. Ahí está Leo. Ay, todavía no me gustó. Cuando estaba chiquita. Cuando estaba chiquita. Está viendo una movie. Porque nos encontramos en el garage estas pantallas. Bueno, pues ya se las encontró en el garage. Que las teníamos de hace mucho tiempo. Pero pensamos que no servían. Sí. Pensamos que no servían. Pero sí sirven. Este... Y bueno. Leo está ahí viendo su televisión. Y el ángel no quiso venir. Así que vamos a ir a comer. ¿Y tu mamá está en el salón todo el día o qué? A lo mejor vamos a mirarla al ratito. No sé. Pero mientras vamos a ir a comer. A ese lugar. ¿Tú que es Nuroso? ¿No? A ver qué tal ese lugar. A ver si vamos a ir. No sabemos. Y al cine. Vamos a ver la de Overboard. A ver si tienen... Ay, que tenga más camarones. ¿En qué guapo se mire el pollo con ese corte? El pelo. Este... Yo creo que se van a tener camarones así. Y si vamos a hacer esto. Y a ver la película de Overboard. Que tengo ganas de verla. Y también tengo ganas de ver la otra movie. Que ya les he dicho como tres veces. La de... Mira, por eso no me gusta. I feel pretty. Ya, ya, ya. De aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Ya no estamos hablando de ti ni tu pelo o vanidoso. No estoy vanidoso. Pero mira, estoy diciendo que se miren una cicatriz. Mira, si ven de aquí hasta acá. Pero parece que es la línea del corte. Ay, si entras acá. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Pero no se ve. No se ve. Está bien, por ahí. Bueno. Llegamos, amigas. Este es el lugar. Miren, les voy a voltear la... Si alguien ya lo probó, déjenme saber qué pedo. Lo vamos a probar, pero pues es primera vez que estamos aquí. Aquí está lo que me pedí yo. Se llama Chipotle algo. El pollo se pidió el alfredo. Mami, me dio fruta. Alfredo algo. Y le dio spaghetti with meatballs con pineapple. Y pita. Mami. Rice Krispies. ¿Te gusta? Me dijo la doctora que comía fruta. Te dijo la doctora que comía fruta. Por eso me dio eso. Sí. ¿Te gusta? Ajá. ¿Qué? Y una sobradita. Ya comimos, amigas. ¿Qué te pareció tu pasta? ¿Pollo? No. Muy bien. Está muy buenísimo. ¿Sí? A mí más o menos la que yo pedí. No me gustó mucho. Se miraba más buena la del pollo. ¿Qué hacen uñas? Pero bueno, vamos al cine. Ahí en la esquina está el lugar donde comimos y ahí está el cine. Estoy brincando. Va a ser la primera vez que vamos a ese cine. Es nuevo. Luego acaba de pedir que lo vloggué. Así que ahí voy, Leo. Ok, listo. Otra vez. No te mire yo. La movida empieza en como una hora y quince minutos. Aquí. Ahí. Ok. Just one time. El pico va adentro. ¿Qué onda, amigas? Ya estoy aquí adentro del cine. Estoy, digo, porque Leo y Pollo fueron al baño. Y miren, les quiero enseñar cómo está este cine. Es la primera vez que venimos aquí. De hecho, la otra vez, ¿se acuerdan? No sé si vieron el vlog donde venimos a este cine. La Arlene, la Melanie, los niños y yo. Y están brincando afuera. Pero no, era martes y queríamos pagar menos. Y no era menos ese día. Pero, bueno, déjenles enseñar los asientos. No pudimos entrar ese día. Pero hoy sí, miren. Aquí pueden comer. De hecho, venden bebidas alcohólicas. Así está. Aparecen escritorios. Se quita. A ver. Se quita. Me tocó la silla número ocho. Y bueno, están bien cómodos los asientos también. Me compré unos Reese's Pieces. Lista. Que se van a jambar ahorita. La película comienza como a las 7.15. Y apenas son como, falta como media hora para que comience. Pero bueno, fueron al baño. Pues tú voy a estar. En el chisme. A ver qué tal la movilidad. Que está muy buena. A ver qué. Hola, Leo. Hola. 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 Le tocó a mi mamá ahora también las piedras en la vesícula. Makeup. Hola. Aquí está internada. Ella sí la van a dejar en la noche y todo. Esta noche, macos. ¿Taron? Te ron, ahí está. Leo, párate. A ver qué le dicen mañana. Hasta mañana le van a hacer su ultrasonido. Pero bueno, buenas noches. Buenas noches. Aquí estoy cenando. Es una de la mañana. Yo sé. Me gusta ver mucho los videos acerca de vida en otros planetas. Y bueno, estamos hablando de este que es, que es este, perdón, un planeta que encontraron este nuevo, el Kepler-22b. Y el Bosch-128 que es, que es, es, eh, es igualito que la Tierra, en la misma medida. Es a 11 años de luz, de distancia. Y está perfecta, ese planeta que encontraron, lo encontraron este año, este mes, el Rosch-128. Y bueno, tiene la misma, eh, las temperaturas, eh, y, está entre 60 grados y 20 grados Celsius. O sea, entre 76, para Estados Unidos, y 68, las bajas. Este, lo único malo que la redacción, es un poco fuerte. Entonces, tiene esa, ese, ese, esos problemitas. Pero bueno, aquí estamos. Saludos. Buenas noches. Estoy cenando. Este que estoy terminando. Pues estoy viendo este, 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 documental. Sale, pues, saludos. Buenas noches. Buenas noches.